Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Pues el día de hoy aquí me encuentro cortando unos orasmos para poner azar en la lumbre. Ya son los últimos orasmos de esta mata. Aquí me estoy ayudando con la ayuda de un cortador porque estaba un poco alto. Como ha llovido bastante estos días, entonces han estado cayendo por la lluvia. Entonces antes de que se terminen de caer, los voy a terminar de cortar para poner los azar en la lluvia. Ya que así también sabe muy rico. Miren, están bien buenos los orasmos. Como es su temporada, pues ahorita hay bastantito y ya se han caído muchos. Estos quedan muy ricos en té o en un dulce o asados en la brasa. Como uno los quiera comer, saben muy buenos. Y voy a ir cortando los pocos que quedan para ahorita ponerlos a azar. Así que ya estoy aquí. Vamos akgularme. Vamos akgularme. Vamos a غarla. Vamos akgularme. pues esos fueron los duraznos que junté aquí tengo unos que son este de los blancos y aquí también tengo uno de los amarillos miren están muy buenos también ahorita ya este ya los voy a poner a hacer ya puse este ya puse mucha leña en la lumbre para que arda rápido porque esto necesitan de la brasa para que se vayan asando bien y queden muy ricos pues miren aquí como pueden ver la lumbre ya está ardiendo muy bien voy a hacer la leña un poquito de lado para poderlos meter voy a jalar un poco también la brasa aquí los voy a ir poniendo estos apagan muy rápido la lumbre por lo que se va consumiendo la brasa voy a poner aquí para que se vayan asando lentamente estos saben muy rico asados así en la lumbre por lo que se concentra mucho su sabor también todo el juguito que queda aquí sabe muy rico los voy a ir poniendo y los voy a estar moviendo para que no se nos vayan a quemar también miren esos son los que ya se ya se asaron ya los retiré de la lumbre miren se asaron muy bien y también cuando ya se termina de asar comienzan a desprender el juguito del durazno y sabe muy rico también miren estos apenas están este asando les falta un poquito todavía y como vieron ya están apagando la lumbre también como les dije ocupan mucho mucha brasa y pues está consumiendo y se va apagando la lumbre pero eso les falta tantito y ahorita ya voy a probar uno para ver cómo cómo quedaron aquí ya voy a probar los duraznitos primero los voy a enjuagar porque miren tienen bastante ceniza para este no este para que no se nos ponga la ceniza en el durazno lo voy a quitar tantito lo voy a enjuagar con un poquito de agua aquí ya lo enjuagué ya le voy a quitar la cascarita lo voy a pelar también le pueden poner tantita azúcar pero a mí me gusta así nada más solito sabe muy rico se concentra todo su sabor miren así es como queda se cose muy bien bien se hace un sazo muy bien en esta parte lo voy a probar a ver qué tal me quedó la verdad quedaron muy ricos se salgan muy bien les agradezco mucho por haberme acompañado espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo